Así inició el camino de Banter Sport en busca de un boleto a la final de la edición 33 del torneo de la Virgen del Carmen del Peñón de los Baños. El estadio del Deportivo Oceanía fue una gran fiesta. Y los jugadores totalmente concentrados en encarar la semifinal. Y Banter tras un gran esfuerzo y bajo un calor agobiante se llevó el boleto a la final.